Soy Gladys Sánchez, soy productora de acá, de la zona de La Plata. Me dediqué a la producción a los 19 años, de completo, pero siempre antes ayudaba a mi papá a la producción hortícola. Y hoy en día también lo sigo haciendo. Siempre el hombre está adelante, pero también detrás de ellos, no se dan cuenta que detrás de ellos hay una mujer que está día a día trabajando al par de ellos y haciendo mucho más cosas capaz que ellos. Los contratos son siempre al nombre de los hombres, siempre. Cuando se compra algún vehículo, también siempre es al nombre de los hombres, nunca ponen al nombre de la mujer. Viene el dueño de las tierras y directamente no habla con nosotros, habla, como ellos dicen, la cabeza del hogar. Como que antes eran más machistas la gente, pero ahora con todo lo que hubo de género, capacitaciones, talleres, que también hay algunos hombres que están participando y están concientizando eso de que las mujeres somos todos iguales. Yo me imagino un mundo donde una mujer pueda ganar el mismo sueldo que gana un hombre, que pueda tener la decisión de trabajar en lo que sea y que sean vistos ese esfuerzo que ella pone. Que se escuche la voz de la mujer, que se escuche, que salga con más fuerza, que no tenga miedo a la sociedad, que salga, que tenga mucho más empuje, que los sueños se cumplen. Gracias. 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 Gracias.